No puedo dormir, no puedo dormir, atravesada entre los párpados Tengo una mujer, secreta mujer, tan sol y tan luna Que abre mis ojos y me obliga a ver mi desventura y mi fortuna Y no me deja dormir esa mujer Esa secreta mujer Esa secreta mujer Arránqueme señora la ropa, desnúdeme Arránqueme señora las dudas, desnúdeme Arránqueme señora las ropas y las dudas, desnúdeme Desnúdeme Que se vayan, pero no puedo hablar A mi pesar, atravesada en la garganta Me atormenta una mujer, esa mujer Esa secreta mujer Esa secreta mujer Arránqueme señora la ropa, desnúdeme Arránqueme señora la ropa, desnúdeme 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 Desnúdeme